Continúa la preocupación de habitantes del Carmen de Bolívar que después de seis años de espera y una inversión superior a los 80 mil millones de pesos siguen teniendo problemas con el manejo de aguas residuales que recorren las calles del municipio. Gilberto Valencia, buenas noches. Usted hizo las averiguaciones con las autoridades del Carmen de Bolívar. ¿Qué le dijeron? Buenas noches, pues RTBC Noticias consultó al alcalde de este municipio sobre las preocupaciones de la población sobre entregar esta obra al parecer inconclusa y sin prestar los servicios que debería a lo que el alcalde dijo que esta no se había recibido por las empresas del municipio. Sin embargo, hay un documento en el que se demuestra que él estuvo presente en el acta de entrega y fue firmado por él mismo. Tras seis años de construcción, dos adiciones y 23 prórrogas posteriores, siguen los problemas para drenar las aguas residuales del municipio de Carmen de Bolívar. Sin embargo, el plazo inicial del contrato de la obra fue de 17 meses. Se cumple seis años el contrato ABOC08-2017, seis años de impunidad, seis años de batalla jurídica, seis años sin alcantarillado. Pese a que el alcalde es consciente de dicha problemática, invita a los pobladores a conectarse improvisadamente al alcantarillado para ver si funciona. El sistema. Paradójicamente, las conexiones domiciliarias tuvieron una inversión superior a los 5.700 millones de pesos. Aguas de Bolívar me ha manifestado que el sistema de alcantarillado ya está listo en el Carmen de Bolívar. ¿Cómo sabemos nosotros si está al 100% funcionando? Conectándonos. Y ese es el llamado que yo estoy haciendo a los carneros. Necesitamos saber si nuestro alcantarillado está al 100% y funcionando. Y la única manera de saberlo es que conectándonos a él. RTBC Noticias le preguntó a Pedro Vázquez, alcalde del municipio, si había recibido dicha obra que se dio por terminada al 100%, a lo que respondió que la empresa de acueductos se había negado a recibirla. Sin embargo, en el acta de entrega de la obra, dice que el alcalde estuvo presente y dicho documento tiene su firma. Mientras tanto, los habitantes siguen con molestias por los malos olores y daños generados por el rebosamiento de alcantarillas del municipio y piden atención a las autoridades. Y es mucho más preocupante que se vaya a recibir esta obra por parte de la alcaldía para que la administre a Cuecar. Todas las falencias y la falta de funcionalidad que tenga el alcantarillado de Carmen de Bolívar será costa de todos los ciudadanos. Esta es una de 38 obras que fueron contratadas por 1.6 billones con recursos del contrato para la paz en el departamento de Bolívar en el año 2017, destinados a la realización de obras de infraestructura en salud, educación, alcantarillado, saneamiento básico, agricultura y agua potable.